vamos a online conectando y luego partido personalizado vale partido personalizado creo vale tiene que poner partido personalizado y en partido personalizado pones pues todo lo que tú quieras y tal vale él lo estoy creando yo pongo sesión pública y pongo no porque no para que no entre otros para que entre solamente tú así que le doy a crear partido una pregunta lo voy a subir no y como como te invito ahora puedes invitar a un amigo vale como invito a un amigo vale y ahora abajo bien cuando le das a a comenzar te sale no 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 acepte no acepte que te voy a invitar yo ahora te invito ya ahora enviado te tengo que salir no me llegó muy llego unirse me sale unir 12 si estoy contigo si en serio si a mí no me sale contigo buscando partidos ahí está ya estamos los dos lo ves estás tú en lo malo hay tío el problema está puesto federer y yo ahora mismo estoy con nadal el problema es a ese es el que tú me dijiste no que se parecía un montón para mí este es mejor ese sí para mí para mí yo al menos lo veo más más real ok pero el problema es que vamos a tenerla creo en porque teníamos 300 exacto 300 milisegundos que es un montón pero a ver a ver qué pasa aquí podemos hacer una muy buena prueba y a lo mejor esto hasta lo puedo subir al canal como prueba de cómo va el online en cuanto a milisegundos y demás porque esto yo creo que también puede interesar a la gente de la tienda de otro país que quiera jugar con un amigo que esté en otro país si quieres aquí estamos aquí está si al final sí al final es verdad federer tío no se parece no se parece pero ya hay allá pero no se parece a federer pero que mirar la polera y la calidad si se parece a eso me refiero y el pelo un poquillo pero la cara no no a la cara para nada además él la polera se parece más el que te enseñé que ese también y el bolso lo hizo mal el chico que lo hizo el bolso oye nada está muy bien hecho el nadal es del juego sea bien incluido en el juego normal que esté mejor hecho no pusiste chance el local con a mí y yo soy federer jaja cara hola a ver pues mira decido yo servicio aquí el problema va a ser que a lo mejor yo saco el edad a ser si no oye saco muy bien vale yo no yo no saco muy bien porque tampoco cojo con mucho entonces uff vale vamos allá si no vale lo no la veo un la en la vamos a lol muchísimo la pero tampoco es tanto igual a mí me va mejor porque también puede ser que yo tenga más más conexión y sobre todo porque yo soy el host de la partida vale entonces injusto en mi mamá creo que ha sido buena si chaval toma ya igual el challenge está un poquito rápido no pero esto no es ningún reto si además yo no he practicado no voy pero yo vi que yo para allá la pelota y si tienes que esperarte un poquito más a mí me pasa también lo mismo bueno yo la había visto bien también yo también la vi buena pero igual guau chaval vale lo deja aquí ahora mismo me ha pasado lo que te pasó a ti que la veía para la derecha y luego a cambio a la izquierda sabéis lo que donde yo quería tirar el primer cielo que hice dónde o no que se vio como que lo tiré al medio guau chaval lo que pasa la queja que siempre tengo al juego es que por ejemplo si tú vas corriendo apuntando a la derecha y luego en el último momento o cambias de idea o lo que sea pues como que el jugador no es capaz de hacerlo a no ser que tengan mucho tiempo eso es lo único que deberían corregir para mi gusto a ver el saque venga guau chaval a ciento noventa y cuatro viste que es bueno pero lo que tú lo que te gusta cerrar y si pero a ti se te ha ido fuera en los juegos me gusta mucho me gusta también la dejaba a mí siempre me salen mal en el juego dices si tienes que darle el momento justito en verde claro pero tampoco suelen salir tan mal pero si le pegué al medio el lag y no te hago la broma le pegué al medio ya 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 si no te lo digo de coña si es que aquí hay bastante lag uff lo va a mirar pero creo que ha sido línea por muy poquito eh yo la he visto bien fíjate no eh uy yo la vi mal yo la vi buena pero tuve duda no hombre siempre siempre estaba bien el pillar el ojo de halcón vale 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 dinero vamos pero que a donde ibas yo la vi cortada yo la vi cortada y yo dije no si voy a hacer muchos seis luego a ver si te hago una dejada lo que pasa es que aquí no sé cómo va a salir que puesto es el mejor puesto que has quedado en aotennis carrera primero imagino no me acuerdo la primera vez que jugué me vicié un poquillo para probarlo y comentarlo y hacerla hacer el tema de la de la crítica no pero no sé es que me empezó a aburrir y tampoco tenía la dificultad alta o sea la tenía en medio entonces esa dificultad pues tampoco ala oye pero cuando visité el punto del 15? al principio no me acuerdo pero el jugador no se me movió eso injusto igual igual subo este este vídeo y así lo ves también eh uff que mal le da contradejada que mierda de contradejada hacia afuera pero vamos clarísima la mía eh muy buena ahí está fue buenísima otra cosa otra cosa que tampoco me gusta del del juego porque lo hace bastante real es el tema de las voleas que como ves dan mucha velocidad que no siempre es así vale cuando uno volea y segundo que si casi siempre se apunta a la línea el juego casi siempre te apunta a la línea tío y eso como que no mola pero la piloto si va por allí y a punto partido ventajas si que chistos ace claro que me ha traído un ace ay pégale ¿fuera? ¿qué? me había parecido haber visto fuera no no sé no me han dejado ni pillar el ojo de halcón no que fue buenísima fue el medio ah vale pues la había visto como fuera LOL estás teletransportado eso no vale si si se vio en mi cámara iba caminando iba corriendo perdón vamos vamos y lo celebra ahí a tope mira la cara parece que se ha metido algo con esos ojos está abierto no tenía rojo uuuu y pidió el channel yo vi que pasó uy fue mala por poco eh por poco no acierta si por poco ah fuera por muy poquito si por muy poquito yo lo hubiera pedido porque a mi me gusta pillar el ojo de halcón hubiera sido una doble falta mira que no está vamos lol es que es que de verdad que no veo la bola tío ahí no la he visto osea la he visto muy tarde no la veo pero la guiada ah tío esa te esa te por eso por eso mismo la voy a subir al final la voy a subir si 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 la voy a subir por eso por el tema lo ves esas voleas si si fue muy buena pero esas voleas por ejemplo son muy reales muy muy reales pero tirar la tara a la línea eso no lo veo muy real claro 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 uy y además que no le das oportunidad al contrario además que el contrario lo mejor mira los ojos a tope el saludito final bueno está bien está bien bueno aunque a mí lo que me va me parece más chistoso y cuando hace un globo y la pelota cae y no lo puedes pegar a que si eso me molesta también un montón lo del globo menos mal que no soy el único tío soy el único porque es que luego subo vídeos de este tipo quejándome y claro me dicen es que te quejas mucho no sé qué disfrutar ya pero si yo disfruto pero también me quejo de las cosas que no me gustan con el tenis cuando si un partido yo me mueve la risa porque una vez o sea muchas veces yo le hago un globito en rojo o sea lo peor un globo no sale bien después se lo tiró en verde el mate sí y molesta cuando te hacen a ti un globo a lo mejor y el muñeco no responde para atrás o algo se queda como además que se pierde vista la pelota también pero como que se queda ahí esperando y no sé muy raro un poco rarillo así que es un poquito un poquito pero bueno muchas gracias tío por por haberte pasado aquí y habernos echado unas partitas sí que ya hablamos y ya nos vemos cuando esté conectado por eso me pegas un toquecillo aquí en la play y nos echamos una partita ok pues nada muchas gracias venga hasta luego cuando subirías este video no sé el partido completo mismo a lo mejor sí sin editar y sin nada quizás si es más que nada para que la gente que a lo mejor quiera saber cómo iría el juego antes de comprarlo por supuesto de cómo va la latencia por si yo que sé tienes a un amigo en otro país o lo que sea para que sepa un poco que se puede jugar se puede llegar a disfrutar pero cuesta cuesta y tú lo has tenido que jugar peor que yo porque yo era el host o sea que porque tú has tenido que tener más complicaciones que yo si muchas más porque mira si tuviera si tuviera mostrado mi cámara es que mi cámara de repente yo veía que me la tiré y cortaba y de repente por si era el otro lado pues la próxima vez como me baja o sea la próxima vez que me conecte y tal pues jugamos también otro partido de tenis más o menos de este tipo a yo que sé a 6 juegos por ejemplo en vez de a 3 y lo hacemos desde tu país o sea haciendo tú el host ok ok pues nada tío ya nos vemos nos vemos venga hasta luego a lo largo, chao adiós